a lavar ropa, para hacer plata, después le llevaba comida, y después ya no le llevaba comida, ya le hacía todo el trabajo completo prácticamente. ¿En serio? No sé, no lo entiendo, ¿eh? Es que resulta que yo empecé primero porque me pagaba por lavarle ropa y hacerle comida. Y este, era ahí, perdón, perdón, pero era ahí como la nana. Ah, claro, una cosa así, porque el hombre era soltero, era mucho mayor que yo. Yo en ese entonces tenía veintitanto y él tenía como cuarenta y tanto. ¿Ya? ¿Y qué empezaste a ser como el amante del hombre? Él era separado, se habían separado hacía poco. Y resulta que después ya empezamos a tener como una relación. La cuestión es que en esa relación fueron entre ida y venida como cinco años. Yo viví mucho maltrato físico, Rumpi, mucho maltrato físico y psicológico. Mucho. ¿De él? Me dejé pisotear, sí, me dejé pisotear, me dejé humillar. Y lo peor de todo, Rumpi, lo peor de todo, no fuera que me hubiese pegado a mí, sino que todo lo que él me hizo a mí, mi hija lo vio. Pero espérate, ¿pero por qué te maltrataba? Yo le tenía mucho miedo. ¿Pero por qué te maltrataba? Porque era celoso, era machista, y si tú le decías ya algo, se enojaba y toda la cuestión. Era loco. Yo en esa relación tuve un hijo entre los dos. Ah. Aún embarazada y todo, también me pegó, me dejó hospitalizada, con síntomas de pérdida y todo. Bueno, gracias a Dios mi hijo igual nació con el tiempo. Rumpi, lo denuncian hace cuantas veces, hice el mejor show, y volvía yo, la pava, volvía con él, pensando que era amor. Porque uno piensa que está enamorada, que es el único hombre. Sí, po. Sí, po. ¿Qué está ahí? Ya. Después, mi hija, ya tenía sus buenos años ya, mi hija cayó en dos oportunidades, hospitalizada por vómitos. Vómitos, 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 Rumpi, no había quien se los parara. Hacían todos los estudiantes posibles, no tenía nada. Y resulta que después los doctores determinaron que lo que a mi hija le pasaba eran nervios. Solamente los nervios. ¿Nerviosa? Ya, como estresada. Cuando me dijo eso el doctor, mi hija chica, Rumpi, mi hija chica. Sí, ya. Cuando me dijo eso el doctor, yo recién pensé y me dite, ¿qué chucha estoy haciendo, Rumpi? ¿Qué estoy haciendo? Claro. Pero tampoco me lo podía sacar de la casa así como así, porque yo le tenía miedo, Rumpi, yo y mi hija temblábamos. Mi hija tenía como nueve años. Claro. Y lo demandé por violencia psicológica. Fui sola, lo demandé por violencia psicológica y pedí que lo sacaran de mi casa. La justicia me apoyó, lo sacó y todo. Tuve una amiga muy buena, Rumpi. Gracias a mi amiga me dio un empujoncito porque yo pensaba que si yo terminaba con él, no iba a comer, no iba a vivir, no iba a hacer muchas cosas. Y resulta que ella me ayudó. Oye, espérate, cuando tú le dijiste, oye, cuando él se dio cuenta que lo había denunciado y que lo iban a echar de la casa, ¿qué cara puso el mono? No, yo me fui de la casa, Rumpi, no fui de mi propia casa. Ya. No, yo no era capaz para decirle eso. Yo me fui y yo le tenía miedo. Ah. Y, bueno, a todo eso, Rumpi, entre todos estos años, yo cuando antes que yo muriera, yo conocí a un amigo que era uniformado. Y conocí a un amigo, porque de nada se escuchó una niña que andaba de lo uniformado. Conocí a un niño que era uniformado. Él era, yo lo quería como un amigo. ¿Cachai? Después de amigos empezamos a pinchar, de repente pololeamos y así, ¿cachai? Pero lo que nunca hice con este niño fue perder en comunicación telefónica. Nunca. A todo eso mi mamá lo conoció, lo adoraba y toda la cuestión porque era un cabro bueno. Y en el transcurso, cuando ya me deshice de esta persona, me fui con mis dos hijos y yo. Este niño me llamó y le conté yo, le conté yo que me estaba sola y todo esto. Estoy se varaíta, listo varaíta, dile. No, no tan así. Y resulta de que este niño me fue a ver un día, porque él vivía por su trabajo, trabajaba en otro lado. Y me fue a ver, pues. Y empezamos a atinar, o sea, empezamos a ver. Empezamos a pololear y todo eso. Y nos casamos, Rumpi. Y ahí teníais dos hijos. Uno del de los diecisiete más el de este otro mono. Sí, sí. Dos hijos, Rumpi. Dos hijos, una de once años y el otro niño más chico. Y este muchacho me aceptó con mis dos hijos, con todo mi pasado, y nos casamos. Y decirte, Rumpi, que yo ahora soy sumamente feliz. Tengo ahora nuestra tercera hija, chiquitita. Y ha sido el mejor hombre que he conocido en mi vida. Se ha comportado como un papá con mis otros dos hijos. Los ha cuidado. Espérate, ahora tenís tres hijos. Tres hijos tengo, Rumpi. Tres. Y estoy felizmente enlazada. Y en realidad yo te llamaba para contarte mi historia porque las mujeres somos muy tontas, Rumpi. Somos muy tontas. Nos dejamos pisotear una y mil veces por un hombre. Pensando que estamos enamoradas. Y no es amor, Rumpi. En nombre del amor se han aguantado tantas cosas, dices tú. Claro. Sí, no es amor, Rumpi. Eso no es amor. Es ser otra cosa. Hay millones de hombres. Y también hay hombres buenos. Porque yo he conocido a un hombre bueno. Que me aceptó con dos hijos. Con dos hijos de distintos papás. Pucha, ¿qué querés que le diga vos, mi reina? Por suerte llegó este superhéroe a su vida. Y bueno, disfruta el momento que tenís. Cuida a tu familia y sé feliz. Pues sí que si a esta altura, ¿qué más podemos ser? ¿Ah? Sí, pues ya con mis 31 años, con decirte que soy feliz, amo a mi familia. O sea, lo amo a él, amo a mis hijos. A mí mis hijos son todos. Son todos, Rumpi. Y ahora que mi hija es grande, una superbuena niña, 13 años ya, nosotros hablamos de estas cosas. Tengo alta confianza con ella y todo. Y hablamos de estas cosas. Y yo siempre le he dicho, para que ella no cometa los mismos errores que cometió la mamá. Porque son errores que nosotros cometemos las mujeres. Y lo pagamos caro después con los hijos. Porque no sabemos el daño que le hacemos los hijos. Uno cree que los hijos no entienden, que no ven. Pero los cabros son superinteligentes, Rumpi. La caca antoa. Son superinteligentes. Pucha, ¿qué querés que le diga? Felicitaciones, mi reina. Y te vamos a ponerte un tema nomás, po. Esto es... Tengo miedo.